Requisitos para viajar a Italia en el 2024, Italia espera con sus brazos abiertos a los viajeros de todas partes. Pero antes de embarcarte en esta aventura, es crucial conocer los requisitos necesarios para tu viaje. Hoy vamos a sumergirnos en los requisitos para viajar a Italia. Así que, si estás planeando tu próxima escapada a Italia, te invito a quedarte hasta el final de este video para que estés completamente preparado. Pero antes de sumergirnos en los detalles, echemos un vistazo rápido a lo que vamos a cubrir hoy. Desde los documentos esenciales hasta los recursos económicos necesarios, pasaremos por cada paso importante para que tu viaje a Italia sea memorable por las razones correctas. Así que, vamos a comenzar. Requisitos. Generales de ingreso a Schengen. Ahora que estamos listos para adentrarnos en los detalles, comencemos con los requisitos generales de ingreso al espacio Schengen, que se aplican a Italia y otros 26 países de Europa. El primer y más importante requisito es la validez del pasaporte. Tu pasaporte debe tener una vigencia de al menos tres meses más allá de la fecha prevista de salida de Schengen. Por ejemplo, si planeas estar en Italia hasta el 31 de mayo, tu pasaporte no debe caducar antes del 1 o 2 de septiembre. Es fundamental planificar con anticipación y renovar tu pasaporte si es necesario. Recuerda, tener un pasaporte válido es fundamental, ya que no podrás embarcar en tu vuelo de salida si tu pasaporte no cumple con este requisito. Además del pasaporte, otro requisito esencial es contar con reservas de alojamiento confirmadas para todas las noches que planeas estar en Italia. Ya sea que elijas un hotel, un hostal, un apartamento de Airbnb o la casa de un amigo o familiar, debes tener pruebas de alojamiento para presentar en la frontera. Este requisito puede ser una reserva confirmada o una carta de invitación si te alojas con alguien conocido. Asegúrate de cumplir con este requisito para evitar problemas durante tu viaje. Y con eso, hemos cubierto los primeros requisitos esenciales para viajar a Italia en el 2024. Asegúrate de tener tu pasaporte en regla y tus reservas de alojamiento confirmadas antes de partir. Requisitos de alojamiento y carta de invitación. Ahora que hemos cubierto los requisitos básicos de ingreso, es momento de hablar sobre los detalles relacionados con el alojamiento y la carta de invitación para tu viaje a Italia. En Italia, al igual que en otros países del espacio Schengen, es necesario contar con reservas de alojamiento confirmadas para todas las noches de tu estancia. Estas reservas pueden ser en hoteles, hostales, apartamentos de alquiler o cualquier otro tipo de alojamiento aprobado. Lo importante es que tengas la confirmación de reserva para presentar en la frontera si es necesario. Sin embargo, si planeas quedarte en casa de un amigo o familiar en Italia, es posible que necesites una carta de invitación. Esta carta de invitación es un documento formal en el que el anfitrión italiano declara que se hará cargo de tus gastos durante tu estancia en el país. Es importante tener en cuenta que el proceso para obtener una carta de invitación puede variar dependiendo del lugar donde te quedes y la relación con tu anfitrión. Asegúrate de conocer todos los requisitos y procedimientos necesarios con anticipación. Recuerda, tener tus reservas de alojamiento confirmadas o una carta de invitación en orden es esencial para asegurar un viaje sin problemas a Italia. No te arriesgues a quedarte sin un lugar donde quedarte. Requisitos de billete de vuelo y seguro médico Ahora que hemos cubierto los aspectos relacionados con el alojamiento, es momento de hablar sobre dos requisitos adicionales importantes, el billete de vuelo y el seguro médico. Si estás planeando viajar a Italia desde fuera del espacio Schengen, es imprescindible que tengas un billete de vuelta a tu país de origen o un billete de vuelta a un destino fuera del espacio Schengen. Este requisito es fundamental para cumplir con las regulaciones de entrada y salida del país. Asegúrate de tener tu billete de vuelta reservado antes de viajar para evitar contratiempos en el aeropuerto. Además del billete de vuelta, es crucial contar con un seguro médico de viaje con una cobertura adecuada. Este seguro te protegerá en caso de enfermedad, lesiones o emergencias médicas durante tu estancia en Italia. Asegúrate de que tu seguro médico cumpla con los requisitos mínimos de cobertura exigidos, que suelen ser de al menos 30.000 euros. Recuerda, el seguro médico no es solo una recomendación. Es un requisito esencial para tu seguridad y tranquilidad durante tu viaje a Italia. No te arriesgues a enfrentarte a gastos médicos inesperados sin la protección adecuada. Con el billete de vuelta reservado y un seguro médico adecuado, estarás preparado para enfrentar cualquier eventualidad durante tu viaje a Italia. Así que asegúrate de tener ambos requisitos cubiertos antes de partir. Planificación del viaje y recursos económicos. Ahora que hemos abordado los requisitos esenciales de ingreso y seguridad para tu viaje a Italia, es momento de hablar sobre la planificación del viaje y los recursos económicos necesarios. Una parte crucial de tu preparación para viajar a Italia es tener un plan de viaje detallado. Si bien no necesitas tener un itinerario extremadamente riguroso, es importante tener una idea clara de los lugares que deseas visitar y las experiencias que deseas tener. Al tener un plan de viaje, estarás mejor preparado para responder preguntas sobre tu itinerario en la frontera y evitar posibles problemas durante el proceso de entrada. Ahora, hablemos sobre los recursos económicos necesarios para tu estancia en Italia. A diferencia de otros países del espacio Schengen, Italia tiene un sistema único para calcular los recursos económicos requeridos durante tu visita. Estos montos varían según la duración de tu estancia y el número de personas que viajan contigo. Es importante comprender estos requisitos para garantizar que tengas suficiente dinero para cubrir tus gastos personales durante tu tiempo en Italia. Si la estancia es de 1 a 5 días, hay un monto fijo, si viaja una sola persona, es de 269 euros con 60 céntimos. Si viajan dos o más personas, el monto es de 212 euros con 80 y un céntimos por pasajero. Si la estancia es de 6 a 10 días, un pasajero debe demostrar 44 euros con 93 céntimos por día. Si son dos o más personas, deben demostrar 26 euros con 33 céntimos por día y por persona. De 11 a 20 días para una persona, hay un monto fijo de 51 euros con 64 céntimos más 36 euros con 67 céntimos por día. Y para dos o más personas, el monto fijo es de 25 euros con 82 céntimos por persona más 22 euros con 21 céntimos por persona y por día. De 21 días a 89 días, que es el máximo para una persona, hay un monto fijo de 206 euros con 58 céntimos más 27 euros con 89 céntimos por día. Para dos o más personas, el monto fijo es de 118 euros con 79 céntimos por persona más 17 euros con 4 céntimos por persona y por día. Esto es si viajas solo dentro de Italia. En caso que viajes también a otros países, calculan unos 80 euros por día y por persona. Recuerda, estos fondos no necesitan pagarse a nadie, sino que debes demostrar que tienes los medios financieros necesarios para cubrir tus gastos durante tu visita. Con un plan de viaje bien elaborado y los recursos económicos adecuados, estarás listo para disfrutar al máximo tu viaje a Italia. Así que tómate el tiempo para prepararte y asegúrate de tener todo en orden antes de partir. Y llegamos al final de nuestro viaje a través de los requisitos de migración para viajar a Italia en el 2024. Espero que esta información te haya sido útil y te haya preparado adecuadamente para tu próxima aventura en Italia. Recuerden que este video es solo el comienzo de tu viaje. Hay tanto por descubrir y explorar en Italia, desde las majestuosas ruinas romanas hasta los pintorescos pueblos costeros. Que tu viaje esté lleno de momentos inolvidables y experiencias enriquecedoras. Una vez más, gracias por estar aquí. Si tienes alguna pregunta, sugerencia o simplemente quieres compartir tus propias experiencias de viaje, no dudes en dejar un comentario. Estoy aquí para ayudarte en todo lo que pueda. No olvides dar un like y suscribirte al canal. Hasta la próxima, amigos. Que tus viajes estén llenos de alegría, aventuras y conexiones significativas. Nos vemos en el próximo destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!